¡Buenas gente! ¿Cómo están? Espero que bien, yo estoy bien, espero que ustedes están bien Y estamos aquí en un nuevo videoazo para el canal y estamos otra vez pronto en Dragon Ball Legends Como lo dije, ya lo hice saber en ciertos videos también en directos Yo ya quiero traer un poquito más de Dragon Ball Legends más seguido Ya que es el juego que más me apasiona actualmente, incluso más que mi contenido principal que va a ser el otro por botón y a voltear Así que les voy a traer hoy las Grand Summons por el Goku GT Los deseos de todos son los gritos de la tierra, se llama el Banner, Goku Genki Drama Una unidad que es bastante hermosa visualmente, no sé cómo vaya la hora del PvP, no lo sé, no he visto nada También tenemos lo que es el personaje nuevo de lo que es el Trunks y Pan con Giru Apoyo, no son duales, son apoyos Y bueno, entre otras cosas, bueno, antes que nada vamos a reposar rápidamente lo que me sirve obviamente Me sirve, lo quiero, lo necesito, tiene que ser mío No lo tengo, así que me puedo tragar una troleada entre este y esto O sea, perfectamente me puedo comer el bait de que es una unidad Pero puede ser este porque no lo tengo Este los tengo a dos rojas, me sirve en que me salga Este lo tengo a tres estrellas, así que vale, si me sale una copia no me molestaría de todo Así que pues bueno, Gogeta lo tengo a cuatro rojas, también me gustaría que me saliera al menos una vez más Para que se pusiera a cinco o seis rojas, estaría espectacular Lo que es este lo tengo a dos rojas Y lo que es la nueva unidad, bueno, el Angry lo tengo a una roja Que obviamente nadie quiere que le salga a este Goku Y lo que es esta unidad también la buscamos Y bueno, aquí está lo que es el stream Y pues ya está Ya está tío, así que Sin nada más que decir, vamos a tirar todos nuestros cristales Son dieciséis, estoy nervioso Sí, estoy totalmente nervioso Tengo muchos nervios No sé si me salga Empezamos con esteritas del dragón Ok, tenemos un Sparking, al menos La de trescientos, no se puede esperar mucho más de una multi de trescientos realmente Así que vamos a darle Vamos a darle tío Ok, Big Bang Attack Le mete todo el Big Bang Y al menos tenemos un Sparking tío, así que pues bueno tío Al menos digo no A ver, vamos a darle Sparking Mira, Pan Ok, a ver, si me puedes dar ese Pero, que venga con el Trunks Frescos, frescos Ok, ok Empezamos tío Tengo como cinco rotaciones aproximado No sale nada en el cielo Joder hermano Joder tío, cuando no sale nada en el cielo Aquí es puro stream bro Aquí no va a salir ni mierda bro O sea, no va a salir ni mierda Mira que Summon más fea bro La peor animación me acaba de salir Es que es la peor animación Mira, la saltamos Es la peor animación de todas A mi me cagan Dejar animaciones feas La verdad, o sea Yo soy una persona que una animación bastante fea No la dejo Y mira, fíjate Puro streaming giro Ni siquiera un Sparking Vale tío Ahora viene Pues bueno Vamos con lo que es la de 300 La de... No, 700 Perdón El paso número 3 Vamos allá gente Vamos allá A ver Vamos Dame cositas tío Dame cositas Vale Seguimos en Namek Tenemos dos Sparking Dos oportunidades Está bien tío A ver Con que no me empiece a salir puro puto Namek verde Yo lo voy a agradecer bastante Porque en serio Odio cuando me sale puro Namek verde Me da ansiedad Namek verde Creo que a todo le da ansiedad el Namek verde tío Así que bueno Gana Es normal A mi nunca me ha salido animación de Goku Blue perdiendo La verdad En todo lo que llevo jugando Jamás me ha salido esa animación Kefla Ok No sirve No me sirve tío No la tengo full estrellas Pero bueno Son dos Sparking Así que pues Segundo Sparking Y es Bueno tío Bueno Y tenemos nuevo Ahí está Venga Venga tío Mira Ya tenemos a la pan A la pan tío Espero que no sea la última vez que salga Por favor Que no sea la última vez que damos ese personaje Me gustaría sacarlo en menos 6 estrellas 7 estrellas Así que mira Venga Ya lo tenemos GG gente GG GG Vale ya tenemos Una de las nuevas tío Me está saliendo puro Namek verde Bueno Stream o inferior No salgo de Namek verde eh No salgo bro Sáqueme de Namek verde bro Pero bueno Al menos ya tenemos la nueva unidad Vale Stream o inferior Pool dorado Le da cáncer a Freezer Ok Así que bueno Tenemos un Sparking al menos Vale Todo esto Va a ser stream tío Va a ser full stream Ya sabemos Gogeta Topapo What the fuck Con el nombre Sparking Buen personaje Lo tengo full rojas Pero La niña Otra vez pan Ok Otro Sparking Capitán niño Uff Me gustaría que me saliera más veces lo atrapan eh Lo que tenemos aquí Goku stream Y bueno tío Vale A ver Vale Lo salió lo que es la pan Este lo llegamos full rojas Está bien Pero vale tío Ya es para que Por favor Sáqueme de Namek verde Ya fue mucho hermano Toda la rotación estoy en Namek verde bro Sácame de Namek verde al menos ya no O sea ya fue mucho Namek verde bro Vale Cinco cápsulas Ok Ya Pasamos a Namek verde destruido al menos Ok Vale Choca No sale Bardock No sale nadie Eh Broly No no creo Es full normal Vale Le da cáncer a Freezer La misma animación Nomás que Que de diferente escenario Sparking Goku Blue El Android 20 No Y Sparking otra vez Freezer Joder me caga Que salgan un montón de Sparking Y el otro Sparking Mr. Satan Hermano Como molesta Cuando te salen un montón de Sparking Y no se le Sparking nuevo En serio Es que no tiene sentido Tiene más posibilidad Que te salga Lo que es Eh La El Sparking nuevo Según que estas unidades Pero bueno Vale Vamos a sacar la primera rotación No tenemos ningún LF todavía Está bien Bueno a ver No está bien realmente Pero Para ser la primera Voy a ir calentando A ver Y volvemos a Namek verde Madre mía de mi vida tío Y volvemos a Namek verde Perfecto A ver A ver tío Venga Quiero que me salgan Una unidad tío Ok Pasó a Blue Broly Pierde Vale Crees que No sé si estos son dos Sparking No lo sé Pasó a Blue Pero bueno A ver Vamos allá Jiren Una unidad Si Lapa Hermano Es que es impresionante Lo que no Bueno Kai me sirve Napa No me sirve Celsa Tampoco me sirve Es Fai Kau Tío Es que Es un insulto En el sentido de que Mucho Sparking Mucho Sparking Mucho Sparking Pero venga tío Nada Que me sirve Que me sirve Vamos por la segunda Rotación Vamos por la segunda vuelta Ah Me quedan Cuatro rotaciones Ah Son cuatro Tío Tengo que confiar Vale Namek Destruido Esferas del dragón Pero no es un deseo Vamos 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 Carajo No se pegan Bueno Le pega al Goku Lo manda a volar Bueno Super Saiyan Esto es un Sparking Bueno Hermano Creo que ya va Tres veces seguidas Que me sale Esta animación Del Freezer Con Cáncer A ver Esto es un Sparking Al menos Venga Mayub El stream Yancha Bulma joven Aquí está el Sparking Goku Niño Super Saiyan Tres Y ya está Tío Joder Joder Bueno Siete rojas Lo llamamos full estrellas Para la Z ability No está mal Vale Vamos por la de 700 Joder Me gustará que me saliera Un LF Para ir calentando ¿Sabes? Es que ya me tiene que salir Un LF Eh No me ha salido Ningún espacio Ni un iceberg Sale de dieta Lo skipeamos Tío Dale skip Giro Buter Sparking Tío Al menos Si me van a dar Sparking Dame la puta pan ¿Sabes? O sea Al menos Hermano Para irle subiendo de estrellas Bro Al menos ¿Sabes? Al menos Si me van a estar dando Puro Sparking Que me den A lo que es La pan Mime cómo bajan esos cristales Mira cómo bajan Tío Mira cómo bajan Ah Vamos tío Vamos 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 Venga Venga Vale 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 Esto es un Broly De cojones Esto es un Broly Esto es un Broly Esto es un Broly Señores Primero LF Nada de Yako Super Sagarin Si rompe dimensión Es que es la nueva unidad Tío Si rompe dimensión Es la nueva unidad Nunca me ha salido Esta animación Tío Ya es momento Yo ya Vamos 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 carajo Primer LF del video Vamos No rompió Ah tío Que no rompa Me da cosa Pero bueno Goku Black Caulifla Super de Anemba El Topo El Freezer El Freezer Otra vez 18 Legends Limited No Tío Vale a ver No lo tenía No lo tengo Pero Pero Es lo que les dije De que me podían Me podían trolear Con el Goku Kid Y lo hicieron 6 rojas los doles esto Vale Nueva unidad Bienvenido Goku Kid No llegas En el mejor momento Hubiera sido mejor Y que me salían No sé En otro banner Pero bueno Venga Ya un LF Ya un LF Tío No es el nuevo Pero Ah tío Vale Vale 5 cápsulas Nos sale Trunks Un Bardito Un Bardoco Un Bardoco Nada Ok Blue Ok Pierde wey Pierde Pierde Merdió Hoy esto es No Hoy esto es No Esto es Esto es No A ver Se transformó En Blue Pero esto es No hermano Este es No A ver Es que nunca más salido Esta de Goku Transformándose Y perdiendo Debería ser No No sé bro No sé si se aplica No Ah Fue por este Tío Mira Fue por la pan Verdad Fue por la pan Bro Fue por la pan Bro Ofa Bro Eh Fue por la pan Bueno tío Al menos me salió Fue por la pan Pero vale 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 No fue por el Legends Limit o algo Fue por la pan Bro Fue por la pan Pero bueno Vale Mira Seis estrellas Seis estrellas Ok 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 Mira Está bien Seis estrellitas Vamos Vale Mira Esta rotación Ya estuvo mejor Me salió otra pan Me salió un LF Ya No el que buscamos Pero bueno XD A ver Uy Yo creo que era bro Dije perdió Vale Mira Primera vez que lo veo perder Así hermano Pero fue por la pan Fue por la pan O sea Si me garantizó Personaje de Banner Pero fue por la pan Bro A ver A ver Pierde otra vez Por favor Pierde No pura madre Va a perder A ver Bueno Saltamos Vegeta Napita Goku Teleport Capitán Ginyu Nappa otra vez Majin Buu Puriton Android 18 Esa me sirve El Cryming Hero Stream otra vez El toma Y a tomar Por culo Tío Puro personaje Que no me sirve Vale Iniciamos Lo que es La tercera rotación Me quedan dos rotaciones Esta Y dos más Vale Tío Se puede Se puede Tiene que salir Vale Cinco cápsulas Está bien Lo dejamos Ah Ese Goku Kid Me dolió A ver No es mal personaje Es muy bueno Pero claro Estas tres estrellas El Goku Kid A tres estrellas La verdad Se queda Lo que es Algo pochito Algo pochito Vale Y nadie ganó What the fuck bro Ah bueno Fake Cow Bueno Ok Mayup Android 20 Goja el niño Android 20 Otra vez Dos Sparky Y el Broly Y el Broly Ah joder Tío Joder Me gustaría Que me saliera La Pam Para ponerla Ya siete estrellas Pero bueno Vamos allá Tío Vamos 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 Se puede Se puede Tiene que salir Tiene que salir Es que tiene que salir Tío Una cápsula Esquipeamos Esquipeamos Una cápsula Mira El clean Ese que nadie le importa Siete rojas Bueno XE Vale Streamo inferior Vamos 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 Tres cápsulas Ah Tres cápsulas Bueno Se me salió allí Bardock Ah Nada Ok Genkidame Kudii Y que Vamos Denme su suerte Vale La Genkidama Trae suerte Sabe La Genkidama Llega a traer suerte Bro Vamos La Genkidama Llega a traer suerte La verdad La Genkidama Llega a traer suerte Llega a traer suerte La Genkidama La verdad Aunque al parecer Ahorita me está dando Puro stream La Genkidama Tampoco es que me esté Dando algo Bro Eh La Genkidama Fue para darme Full stream Bro Bro Aquí está El sparking Por un champa La Genkidama Por un champa Nada tío Increíble El juego Madre mía De mi vida Mira full rojas Venga el androide Yuppie Lo que quería Wow Champa full rojas Oh my god Ok Juego Eso estuvo raro La verdad Eso estuvo muy raro La verdad Estuvo demasiado raro Tío Fue como que Ok bro O sea XB bro Vale Vamos por La otra La de En 5 En 5 Si la hay 5 No me equivoco Vale En 5 No me va a salir Ninguna vez El espacio La neta siento Que no me va a salir No ser por Ser negativo Decir lite No ser negativo Pero No se bro Mira No sale Pierde No vas a perder La verdad Desgraciado No no pierdes Uff Cuando perdió Goku Me emocioné Porque pensé Que era bro Pero fue por la pan A ver Goku Giro Freezer Segunda forma Broly Booter Starbone También voy a tirar Los tickets En este video Los voy a tirar Tío A tomar por culo Majin Bu Primer Sparking Bardock No me sirve Segundo Sparking Mister Satal No me sirve Ay Dios mío Con los Sparking Que no sirven hermano Ya neta Full rojas Sin Mister Satal Vale a ver Vamos por la gratis Y me quedan Esta Otra rotación Y ya no tenemos más gente Y ya no tenemos más Venga tío Dámelo por favor Toshi Toshi Por no darme la copia Del ultra instinto Menos dame aquí Trunks No no sale Trunks Super Saiyajin Bardock Bro Ah no soy Uy creí Por un momento creí Que si era eh Puro pull Chiquito bro Ningún pull Broly No nada Va a perder Le gana Super Saiyajin 3 No nada Tío es que Estas animaciones Bro Nada mira Tomar por culo bro Esquipeamos ya Tomar por culo Ya mira Bueno ese Majin Moon Me sirve ¿Sabes? Me sirve XD Pero nada A ver A ver A ver tío Es que A ver Toshi Toshi Por favor No me dio ningún LF En todo lo que llevo tirado Solo un LF bro O sea no seas mamón Madre mía tío De mi vida corazón tío Madre mía Oh dios Oh que asco Me dolió bro Me dolió eh Me dolió bastante bro Bueno es que tuve mucha suerte Con el Gohan Bestia Vale Nave de Yako Tiempo sin verla Tiempo sin verla Pull Pierde Blue Ok Vegeta Blue Ok Está interesante Para hacer Namek Está interesante A ver Ok Es la Pan ¿Verdad? No topo Ok No se que tiene que ver Topo A ver Vamos a ver Vegeta Blue ¿Semifica personaje de Banek? No lo se tío La verdad No le haya dado Mucha lógica A ver No me digas que me salió Esa animación Por el topo What? Ok Eso estuvo rarísimo Ah Bueno vamos Stream O superior Ah tío No vuela que me salga Y ese es el mil cristales Y si me dio Bueno vale Primer espacio Trunks Nada Vale aquí es tío Es que este es Por favor bro Venga dámelo Esto es Broly bro Esto es Broly Esto es el LF No What the fuck Vegeta Blue Vegeta normal Vale vengo Venga esta es tío Venga 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 Vamos 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 Está rara la animación Sabes Pero vale Se confía tío Se confía Se confía Hay que tener un chingo de fe Un chingo de fe A ver Goku Kid Frost Frost Trunks Bardock Gogo Hanino Chichi Maldad pura No me vas a dar Eso Esa animación Por el Sparking Que me diste bro No me vas a dar Esa animación Por esa Sparking No mames En serio Esta animación Por un bardo De estos tío Es la mamada Tío me queda esta La gratis Y una vuelta mas Y ya bro No creo que me salga Lástima Lástima tío Pero bueno Bueno vale Vale esto es tío Por favor No sale Trunks Bardock 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 Nada tío Broly Esto tiene que ser Broly Por favor Bro Por favor No no va a ser Broly Es que el pool Está chiquito Bro Está chiquito Gana Vale Joder tío Vale a ver Salsa Yancha Dandrón 17 No me diste Es un espacio Y un iserver Por darme un bardo Y un 17 De mierda Bro Vegeta Madre mía tío Es que es increíble La verdad La suman Pacujuan Que agua Vale tío Que trole Un 17 Y un Vegeta Que bonito tío Que bonito Es lo bonito Que bonito Que bonito Lo bonito Ah tío A ver La gratis Tres cápsulas Tres cápsulas Ok Se pegan Se maltratan Se gritan Lo que quieran Al menos Ya me salió Un pool chiquito Que me viene saliendo Un pool chiquito feo Hay aquí No mames tío Mira Esquipeamos Porque no hay nada Esquipeamos Tres sparking Tío Vale Full estrellas El Kaioken Y el otro Ya lo tenía full Vale gente Última rotación Y me voy a ir a los tickets Va a ser mi última Nomás me ha salido Un Legends Límite En 16 mil Cristales Que llevo Es increíble La verdad Que está siendo Increíble Lo que me está saliendo La verdad Está feo Está feo Que nomás Un Legends Límite Lo que llevo Tirado La mano Lanza Freezer Con cáncer Ok A menos Dame la pan Para llevar Las 7 estrellas Sabes O sea Ya de perdida De perdida Vegeta Saru Bueno No tengo full estrellas Mai Trunks Y Vegeta Blue Tío Nada Tío No 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 Están saliendo Muy mal Tío Están saliendo Muy Pero muy mal Nomás Bueno A ver Me llevé Un LF Nuevo No lo tenía Pero vale Tío O sea Una cápsula Madre mía De mi vida Tío Madre mía Mira Mira Los callamos Puro stream Y ya está Tío Y ya está No me va a salir Bro Ah No puede ser Tío A ver Vale Tres cápsulas Espacio Tres cápsulas No sé A ver Bardock No Pura madre Va a salir Bardock Full Genkirama Por favor Bro Por favor Por favor Freezer Sama Super Saiyan Goku Androide Bergamo Me va a dar La Genkirama Por el Bergamo De mi te acuerdas Bro La Genkirama Fue por el Bergamo Mira tío Es que es Increíble Bro Otro Majin Bu Gordo Madre mía Tío Madre de mi vida Tío Madre de mi vida Tío Mira esta basura Bro La Genkirama Por un Bergamo Vale Crack Felicidades Pues nada Última Summon Me queda esta La gratis Y ya está 16.000 Cristales Por un Goku Kit No lo sé Tío Super Saiyan Vale Pues me fue mal Realmente salió mal No tuve suerte Está bien tío Ya me tocaba Ya me tocaba realmente Pero bueno No todo se puede en esta vida Vamos a ver si tenemos más suerte Con el otro LF de GT Le esperemos tío Le esperemos Así que pues bueno A seguir tío A seguir Aquí le seguimos Y ni modo tío A ver Ni siquiera me salió otra vez Pan A mi no la Me la saqué dos veces Es que no me lo da tío Mira Goku Kireste Otro Sparky Mayub Puro wey Que no me sirve XD Claro que sí Legends Claro que sí Legends es el mejor juego del mundo Y bueno tío Pues Que te digo Me queda Última Summon La gratis A ver que pasa A ver que pasa A ver si me lo quiere dar Es que Es que tres cápsulas Me desanima hermano Tres cápsulas Tres cápsulas Me desanima bro Broly Ah tío Mira la escapeo No No salió XD Puro Sparking Del 2009 bro XD Ah que mala suerte Estoy teniendo Que mala suerte Vale me quedan los tickets Hermano Me quedan los tickets A ver vamos a ir a mercado Me fue mal bro Realmente me fue mal Me fue mal Solo me saqué el niño Ni siquiera me saqué Algún Gogeta 16 mil cristales Por tres L Tres Simple LF Creo que es una estafa La verdad Pero bueno 21 Sería comprar Tres Y uno de acá Vale Cuatro tickets Cuatro tickets Cuatro tickets Cuatro tickets De la fe Pero bueno Cuatro tickets De la fe hermano Uy Uy Cuidado eh Cuidado eh Cuidadito aquí eh Cuidadito Cuidadito Que puede ser eh Cuidado Cuidado bro Puede ser 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 No Tío Ja ja Bro El mono Es la primera vez Que me trolean Es la primera vez Que me trolean Con los tickets De aquí La primera vez Que me trolean Bro Normalmente Me trolean eh No Una bellaco Normalmente No me trolean En los tickets Es la primera vez Que me trolean No puede ser No puede ser Me he comido el vai No Esto es Esto es Aquí está No es imposible Que no sea Es imposible Que no sea Esto es bro Esto es Es que esto es bro Aquí está tío Este es bro No me digas Que me vas a dar Una pan bro No me digas Que me lo No es que esto es Esto es tío Aquí está Mi Legends Limit Aquí está tío Aquí está Este es Mi Goku Gen Ki Dama Vamos Carajo Bueno Nadie Nadie habla De que me acaba De salir Dos de diez Límites Seguidos En los tickets Madre mía Vamos Es que eso era bro Venga gente ¿Te imaginas Que me ha dado otro? Nah Ya se Ya rompe el juego No Ya era mucho bro Ya la rompe el juego bro Como que Toshi vio y dijo A ver A ver A ver Tranquilito Mira Me llevé Tres Legends Limites Dos que no tenía Que era el Goku Y el Y el Goku Ki O sea Tuve a los dos niños bro Genial bro Venga Por un momento Me cagué bro Es que esto era bro Es que Era imposible Que no fuera bro Mira un Goku Kaioken Ya estoy tranquilo Y pues último ticket Bros Último ticket A ver ¿Te imaginas que me da otra copia? ¿Te imaginas? A ver Nah me da otra copia Ahora me vuelvo loco Porque los tickets me acarrean Nah ya A ver Cinco cápsulas Ok Cinco cápsulas Es que eso era bro Mira Testo dorado Nave de Yaco Vegeta Blue Está cantadísimo hermano Vale Así pues Se viene Chocase fresco eh Se viene Chocase fresco Bros Chocase fresco Lo voy a poder subir A cuatro estrellas Con Z power Así que pues bueno Nada mal tío Está bien Está bien tío Ya a ver aquí Freezer Primera forma No importa gente Lo importante es que tenemos el personaje Lo importante es que lo tenemos En nuestro poder En nuestras manos Lo tenemos Fresco Para toda la familia Así que a ver Vamos a buscarlo eh Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Eh Azul Y a ver A ver A ver A ver ¿Dónde estás hijo? ¿Dónde estás? A ver Creo que más fácil Litre que los busques Es por Legends Limited O sea que tengas aquí Litre Y aquí está Mira Tres estrellas Vale a ver No está mal Lo puedo subir a cuatro Creo que con mucho esfuerzo Cinco La segunda Es espectacular hermano Es rico Así que bueno gente Si quieren que le haga showcase Déjenme mucho apoyo En los comentarios Lo logramos sacar Lo llevamos Nada mal Gigi bro Lo importante es que lo llevamos Así que Espero que les haya gustado Sin nada más que decir Fui su amigo Litre na Voltage Y nos vemos En un próximo video Chao Vamos Y papus Cuídense Tres estrellas Tres estrellas